Del 23 al 26 de octubre tendrá lugar en la capital hidalguense Pachuca de Soto el Congreso Universal en Turismo de Salud, Viajes y Espiritualidad, bajo el lema Pasado, Presente y Futuro Sostenible. Se llevarán a cabo diversas actividades, conferencias, mesas de trabajo y talleres con temas de medicina tradicional, donde se podrán transmitir los saberes ancestrales a través de experiencias vivenciales. Buscamos que quienes asistan puedan analizar las formas posibles de alcanzar la trascendencia humana, ponderar la expresión de la emotividad y desarrollar la espiritualidad, debido al impacto que tiene en la salud. Mencionó Isabel Macotela, coordinadora del Congreso y abuela de sabiduría ancestral. Además, se contará con la participación de médicos tradicionales originarios de distintas partes de la República, quienes nos acompañarán para brindar sanación. Añadió en presentación del evento, que se llevó a cabo en el pabellón turístico de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023. En ese sentido, se dio a conocer que también se contará con la presencia de abuelos de sabiduría ancestral de distintas partes del mundo para compartir sus conocimientos y brindar tranquilidad. Tenemos que conectar y reconectar con nuestras raíces. Enfatizó César Gómez, organizador del evento, conferencias, talleres, música, danza prehispánica, ceremonias ancestrales, una exposición gastronómica, artesanal y la oferta turística de distintos municipios del estado, son algunos de los atractivos que podrán encontrar los visitantes a dicho encuentro. Se espera la participación de 700 personas que conocerán la vida de las culturas mesoamericanas y podrán identificar sus conocimientos a través de pinturas rupestres, zonas o sitios arqueológicos, rutas de paso comercial, calendario, zonas mineras prehispánicas, juego de pelota, entre otros. El costo de entrada será un alimento perecedero por persona o familia, mientras que lo recaudado en especie será donado a comunidades vulnerables de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.